Eres un fotolón sin skin No te preocupes más Ve a la tienda de objetos de Fortnite Cómprate una skin Utiliza el código ENDERECARGET777 Y Y ahí le das a rechazar Y luego Compras esta otra Y ¡ESCALER! Código ENDERECARGET777 En la tienda de Fortnite Me ayudarías muchísimo ¡Eres de este mundo! ¡Gracias a otro! ¡Hola a todos chicos y chicas de YouTube! Nuevo video de Fortnite Y el día de hoy nos encontramos En modo patio de juegos Porque quiero enseñarte Una nueva zona que fue actualizada en el mapa de Fortnite A ver, primero que nada En esta actualización de Fortnite 10.20 Ha tenido una que otra actualización Por ejemplo, Ciudad Comercio se ve diferente De ahí en fuera Creo que el mapa no ha cambiado mucho ¿Ok? No sé si habrás O estarás viendo algún cambio No sé En colores O algo por el estilo Que yo no esté notando Pero bueno Vamos a entrar directamente A OASI Y ostentoso Porque Fortnite Anunció El día de hoy Que en esta actualización Iba a hacer una colaboración Con Borderlands O Borderlands O Borderlands No sé cómo se pronuncia Di tres opciones Y no sé A lo mejor ni una de las tres Es la correcta El caso La grieta que apareció por aquí No sé si alguien recordará Mira Cambió todo Lol 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 Se supone que cambió Esa zona del mapa Nada más que no estoy muy seguro Desde dónde empieza Esa nueva zona Se supone que había cambiado Mira Ándale Aquí fue donde cambió Mira Aquí era más o menos Donde estaba el Rift Si no me equivoco Donde estaba pues saliendo Una grieta Y de pronto Pues tal parece que Apareció una ubicación Pero De otro lugar A ver Les explico Porque la verdad es que Hasta para mí Es un poquito confuso Explicarlo Ok Te lo explico De la siguiente manera Se suponía Y la gente creía Que a lo mejor A la hora de haber aparecido Esta grieta de aquí A lo mejor Iba a terminar Viniendo Charca chorreante A lo mejor iba a regresar Pero Desgraciadamente Fortnite Decidió que Charca chorreante Tiene que esperar O a lo mejor Nunca lo implementa No lo sé Pero decidió que no Por el momento En esta utilización no Y hizo una colaboración Con un juego llamado Borderland Borderland Eso Y esa colaboración Hizo que Trajera Skins Del juego ese A la tienda de Fortnite Y aparte Esta nueva ubicación Ok Que viene a reemplazar Pues el México Esta de aquí Y no sé cuánto más Aquí reemplazará No he visto Cómo se ve Así que Vamos a ir a averiguarlo Yo por aquí Como estoy viendo Se ve como que Es una zona Bastante locochona Mira Vamos a entrar Cuando entras Te dice Bienvenidos a Pandura Escudos activados Viajero Y cuando sales Ok No sé Mira No sé si cuando entras Te dan todo el escudo O cuando sales Te lo quitan Pero por lo que yo había leído En las notas del parche Aquí cada 4 segundos O algo así Va aumentando tu escudo Ok Después de 4 segundos De no recibir daño Va aumentando tu escudo No sé si en 1 en 1 O en 2 en 2 No lo sé Pero cuando entras Se ve así como El estilo del juego De Borderlands Hijo de la guayaba Nunca lo voy a decir Borderlands Borderlands Dice Loans Lans Wey El caso Si te fijas Es como que todo está Medio dibujado Aquí en esa zona Inclusive las cosas De allá afuera Se ven dibujadas Seguramente va a empezar A salir muchos glitches Para poder jugar así Así en el mapa De Battle Royale Sabes Ok Esas cosas te dan Bastante metal A eso lo rompí Me dio 36 de metal Bueno Si lo hubiera dado Si lo hubiera roto En Battle Royale Me hubiera dado 36 Y así es el agua What the fuck Se ve medio rarito todo Es como que Yo nunca he jugado Ese juego No sé quién aquí Lo habrá jugado LOL Hoy no más Hoy no más Ese cumbión LOL Acabo de abrir Esta caja Que es como un nuevo cofre Me dio una scar Me dio esto Y aparte había visto Que me había dado dinero No sé para qué Serviría el dinero Tal parece que en esta zona No hay cofres Simplemente Hay como cajas No sé de suministros No sé de cómo se le podría llamar Ok Pero what the fuck What the fuck También había leído Ojo Escucha con atención Había leído Que si tú colocas Ahora A partir de esta actualización Colocas una construcción Cerca De un cofre Que en vez de que se rompa el cofre Eh Supuestamente se va a abrir Ok Vamos a probar Primero como podrás ver Aquí tenemos la caja de munición Vamos a probar A ver si es cierto Efectivamente Mira Rompí el cofre Con este triángulo Y me dio Todo lo que tenía dentro Su loot Básicamente LOL Te dan dinero No sé ni para qué sirve el dinero La verdad Pero si estoy viendo Que te dan dinero Bastante mamey Y mira Se ve todo wow La verdad es que me gustan Bastante bien El estilo de aquí La jugabilidad A la hora de hacer Battle Royale Va a ser bastante OP Pero no sé si por aquí Podremos encontrar el nuevo arma Porque también acaba de haber un nuevo arma Por si no sabías Pero bueno Da igual No nos vamos a concentrar en el arma en este video Al menos en este video Y vamos a probar a ver Qué hay por acá Pues básicamente es una zona Supuestamente a lo mejor De Borderlands Y Aquí tenemos los cofres Y nos dan dinero Pero para qué sirve O sea Mira aquí tenemos el dinero No nos dice para qué sirve Simplemente Nos da la opción de recoger En la idea de por qué A lo mejor va a haber cajas de O más bien No sé si cajas o Máquinas Que te permitan cambiar el dinero Por algo Es que Es muy probable Aquí no puedo interactuar con esto O a lo mejor solamente el dinero Es puro estético Es decir No sirve para nada Simplemente como decoración Como para darte cuenta Que en efecto Estás jugando como que En la zona de Borderlands Pero en Fortnite Y pues la verdad Díganme en los comentarios Qué opinan acerca de esto A mí lo particular No me disgusta Es como que entras a esta zona Y se ve todo diferente Pero no se ve mal Ok Se ve bastante bien todo Mira la La decoración de las montañas Es como que todo está dibujado Con lápiz Se podría decir Esa da la sensación Ok O esa sensación da Y a la hora de que Estamos viendo esto Mira Con esto Con esto Ya nos damos cuenta De que esta Máquina Va a seguir permaneciendo Aquí durante más tiempo Qué quiere decir esto Esto quiere decir Que inclusive Fortnite ya lo anunció Que supuestamente Ok Supuestamente Esta ubicación Va a estar aquí Hasta creo que El 10 de septiembre O el 20 de septiembre Disculpen si no recuerdo Exactamente qué día Ok Pero Fortnite dijo Que esta ubicación Esta No sé cómo Ni cómo se llamaba Cuando entras Te dice Pero cuando sales No sé el caso Esta ubicación de aquí Creo que se llama ¿Cómo se llamaba? Pandora Me parece Perdón Se me había olvidado el nombre Tal parece que esta ubicación Que se llama Pandora Supuestamente Va a desaparecer En los próximos días No recuerdo Si era el 10 O el 20 de septiembre Pero supuestamente Va a terminar Desapareciendo Y aquí tenemos Pues básicamente El cadáver De un nuevo monstruo Se ve increíble Vamos a verlo Desde por acá Porque seguramente Desde acá es donde Se va a poder ver Más Mamey Se ve bastante top A ver, a ver, a ver Vamos a verlo por aquí Ok El cadáver del monstruo Está bastante Grandecito No sé si más Que el cadáver Del monstruo Katus Pero más o menos Aquí se ve Yo nunca he jugado Borderlands Así que no sé Cómo Por qué estará Esto aquí Pero aquí se ve El cadáver del monstruo Está wow Está bastante locochón Ahora vamos a intentar Reírnos un poquito Más para acá Porque obviamente No hemos explorado todo Y en este video Vamos a encararnos De explorar Todo esto De la zona de aquí A lo mejor Alguna que otra zona No De aquí Alguna que otra zona No Cómo se podría decir No vamos a poder Explorar del todo Porque son tantas cosas Las que he metido aquí En ¿Cómo se llamaba? Ay Se me olvidó otra vez El nombre de esta ubicación Y lo peor es que Lo mismo Exactamente lo mismo Me pasa con mi novia Se me olvida su nombre En muchas ocasiones He estado a punto De decirle María He estado a punto De decirle Diana Y sabes ¿Qué es lo peor? ¿Sabes qué es lo peor? Que no conozco A ninguna Con ese nombre O sea No sé De dónde saco Esos pinches nombres Se rumora Que su nombre Es María Y al caso A ver Aquí estamos Con una zona De México Seguramente Esta era como que La zona de México Antes Pero ahora ya no es México Bueno sí Sigue siendo México Pero en versión más Más pobre Si te fijas Está como que más pobre Todo lleno de Ojalata O de lata No sé cómo le puedo decir De metal así Sí se ve bastante Gediondo ahora Oh mira cómo se ve el pasto Dios Se ve bastante chulo Mira que hay otro cadáver What the fuck Hay otro cadáver De otro monstruo No sé si será El mismo Será otro O sea me refiero A otro monstruo O el mismo monstruo Quizás Mira se ve por acá LOL Adobaves No se puede romper El cadáver Ah no Sí podemos conseguir Material de este cadáver Vamos a ver Si podemos conseguirlo De acá También acá Y da bastante Da bastante Ok Puedes romper Todo el cadáver Del monstruo A ver Puedo romperlo todo En un solo No sé nada Sí LOL Puedo romperlo todo De tan solo Pegarle una sola parte De ahí Y la cabeza ¿Cuánto me da por la cabeza? Por romper la cabeza En Battle Royale Me daría 7 Y poquito Ok No vale la pena En Battle Royale romperlo Pero recuerden En esta utilización Básicamente ahora podemos romper cofres Con O abrirlos Colocando estructuras Bueno Claro Siempre y cuando esa estructura Pues te permite romper el cofre Y sigo diciendo No sé para qué fregado Se da el dinero Si alguien lo sabe chicos O alguien descubre Para qué es el dinero Por favor Déjenos en los comentarios Y Seguramente yo fijaré Su comentario También para que las demás personas Pasen a verlo Así que si no has visto O no sabes para qué es el dinero Pues te recomiendo Que revises La La sección de los comentarios De este video Para que tú mismo También te puedas dar cuenta Del para qué sirve Debido a los comentarios De las demás personas ¿Verdad? Pero por el momento Ver un poquito más Hayan visto el video Si les ha gustado Peguenle un buen like Suscríbanse al canal Y compartan el video Y por supuesto En este día voy a estar subiendo Todo lo nuevo contenido Que hay en esta actualización Así que por favor Suscríbete Y activa la campanita Porque también de aquí Dentro de unas horas Traeré una recopilación De todos los cambios De esta actualización Todos Pero todos Inclusive Skins filtradas Y todo eso En un próximo video Así que por favor Suscríbete Activa la campanita Y Ahora sí que sí Vámonos ya La fregada Jueguen por nadie